Saludos, bienvenidos sean todos ustedes a este canal. Está con ustedes Angel y Antonio, su Immigration Consulting. Y como siempre, yo vengo aquí dispuesta a traerles muy buenas informaciones en el mundo de la inmigración. Y por supuesto, yo sé que ustedes han escuchado ya la noticia. ¿Por qué yo estoy tan sonriente? Porque esto me da muchísima felicidad de que se haya habilitado un nuevo programa para los nacionales de Cuba, Haití y Nicaragua, el Humanitarian Parole. Es muy importante, señores, establecer primeramente el punto de cuál fue, diríamos que, el nacimiento. ¿Por qué viene este Humanitarian Parole para estos países? Porque recordemos que tiempo atrás, anteriores meses, el presidente Joe Biden había establecido el nuevo programa de Humanitarian Parole para los venezolanos, brindándoles una oportunidad de que vinieran aquí legal a los Estados Unidos y no de manera irregular como se estaba haciendo por la frontera. Igual ocurre ahora con estos nacionales de estos países. Pero vamos a partir, primeramente, y quiero mencionar un punto muy importante aquí y es que ustedes saben la situación que experimentan estos países. Haití, de hecho, es un país sumamente pobre en donde las personas pasan muchísimas carencias. Entonces, quiero entrar aquí con el análisis de que ciertamente un segundo punto es que hay una crisis migratoria existencial que está pasando en la frontera. Y también una forma de que las personas ya no estén viniendo tanto así de manera irregular, sino que tengan esa gran oportunidad. Yo veo esto como una oportunidad muy grande que se le ha dado al inmigrante de que puedan venir aquí a los Estados Unidos sin la necesidad de que tengan que arriesgar su vida. Porque ciertamente sabemos que hay quienes pasando de manera irregular por la frontera han quedado ahí en el proceso, han perdido sus vidas y tristemente nosotros hemos podido ver eso en las noticias cuando pasan esas eventualidades. Y usted dirá, ay, mira, pero qué situación más difícil. No tienen oportunidades en su país de origen. Tienen que emigrar y lamentablemente se encontraron con perder su vida. Es un riesgo bastante alto que las personas experimentan cuando van y tratan de entrar de manera irregular a los Estados Unidos por la travesía que tienen estos que pasar. Señores, yo quiero en principio hablar de quiénes son aquellas personas que califican para este nuevo programa Humanitarian Parole. Lo primero que quiero establecer es que usted tiene que ser un nacional de los países de Cuba, Nicaragua y Haití. Usted tiene que ser nacional del país. Usted puede, por ejemplo, supongamos que usted es salvadoreño, pero ya usted tiene muchos años recibiendo en Cuba y tiene residencia cubana. Entonces, por el mero hecho de que usted sea una persona de El Salvador, pero esté recibiendo en Cuba, eso no le da crédito para que usted tenga los calificativos para aplicar para este Humanitarian Parole, sino que tiene que ser un nacional del país. Yo creo que hasta ahí se entendió esa parte. Es decir, si usted nació en Cuba, entonces usted es nacional cubano. Si nació en Haití, es nacional de Haití. Si nació en Nicaragua, nacional de Nicaragua. Ok, entonces ese es el primer punto que toco aquí. El segundo es que califica el cónyuge y la persona que también esté con esa persona de hecho. No tiene precisamente que estar casado legalmente. Si usted no está casado legalmente, pero tiene una pareja de hecho, como nosotros llamamos en unión libre, pero que tienen años de convivencia, entonces también esa persona sí califica para venir aquí a los Estados Unidos y por supuesto los hijos menores de 21 años. Entonces, es importante establecer aquí que si el hijo es menor de 21 años y no cuenta con venir con el padre o la madre o una persona que sea el tutor legal, entonces el hijo no va a poder beneficiarse de este programa. Es sumamente importante que ustedes lo sepan. Ahora bien, quienes no califican para este Humanitarian Parole, no califican las personas que hayan tenido una deportación anteriormente, tampoco califican para este programa, escuchen bien con atención, por favor. Más adelante voy a estar despejando muchas dudas de personas que tienen con esto al respecto. No califican las personas que hayan entrado de manera irregular por México o por Panamá después del 6 de enero de este presente año en curso. Vuelvo y lo reitero, si usted entró de manera irregular por México o por Panamá, después de que esto se haya sido anunciado y que entró en vigencia, entonces no va a calificar para este Humanitarian Parole. Tampoco califican a aquellas personas que tengan antecedentes penales, no se van a beneficiar del mismo. Por último, si usted tiene, diríamos que, vamos a decir, parada en un tercer país, entonces tampoco calificaría para este Parole. Yo quiero establecer aquí un énfasis bastante importante. Hablé acerca de esas personas que han tenido una deportación, pero voy a hacer otro énfasis. Por ejemplo, si usted hace lo que es el re-entry after deportation, es decir que usted entró una primera vez y fue removido y vuelve y entra al país, entonces usted no califica para esto. Y quiero puntualizar de manera bastante importante aquí, que si usted, por ejemplo, se presenta a la frontera siendo nacional de uno de los tres países que yo anteriormente mencioné, entonces usted va a ser removido de forma inmediata. Escúchenlo bien. De forma inmediata usted va a ser removido y va a tener una deportación de cinco años. Esto es importante que ustedes lo sepan. Y si ciertamente usted es removido de manera inmediata ese castigo que usted va a tener de cinco años y si usted vuelve y entra aquí al país antes del tiempo establecido de esos cinco años que no hayan pasado, usted va a tener un castigo permanente, lo va a activar inmediatamente. Usted haga eso, usted va a activar ese castigo permanente. Entonces las cosas ahí se le complican y se le hace mucho más difícil para usted poder venir aquí de una forma legal. Entonces ya dije las personas que califican para este programa, dije las personas que no califican para este programa. Ahora vamos a hablar acerca de quién puede ser un patrocinador y aquí quiero que presten la debida atención posible porque muchas personas tienen muchas confusiones al respecto y dicen ah, pero solamente puede ser patrocinador un ciudadano, un residente. ¿Quién puede patrocinarte una persona que tenga un estatus de protección temporal y también puede hacerlo una persona que tenga una acción diferida de DACA? De hecho, en lo que respecta al residente permanente legal, hay también quienes preguntan oh, y si yo tengo una green card por dos años, ¿puedo patrocinar a alguien? Claro que sí, puede hacerlo, no importa, también puede patrocinar a una persona que se encuentre en uno de estos tres países. Ahora, ¿qué sí yo quiero puntualizar aquí? Que ese patrocinador es quien hace la petición. La petición no la hace la persona que se va a beneficiar, sino el patrocinador la va a presentar al Departamento de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos y los requisitos que debe de tener ese patrocinador es que debe de cumplir con tener una suficiente solvencia económica que permite establecer de que el beneficiario que trata, ¿verdad?, de venir aquí a los Estados Unidos y establecerse aquí no va a convertirse en una carga pública. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Porque a veces la gente dice ay, lo difícil es conseguir un patrocinador. Señores, hay una duda que voy a despejar aquí. Un patrocinador no únicamente puede ser un familiar, puede ser cualquier persona obviamente que cumpla con tener ese estatus aquí de manera legal en los Estados Unidos o por consiguiente en el caso de aquellas personas que tienen DACA y que tienen estatus de protección temporal es porque a sí mismo lo ha dispuesto el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos cuando emitió el comunicado. Por eso yo quise hacer énfasis aquí porque muchas personas piensan que siempre o exclusivamente tienen que ser un familiar y no. Y también incluso hasta una institución puede patrocinarte. No simplemente puede ser una persona física, sino que también puede ser una persona jurídica. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque abre más oportunidades incluso para que esas personas puedan estar aquí. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de este Humanitarian Parole? Primeramente, usted tendría aquí una entrada de manera legal a los Estados Unidos. Segundo, usted puede tener un número de seguro social. Tercero, usted contaría con tener una autorización de empleo, authorization for employment, un permiso de trabajo. Y esto le va a permitir a usted trabajar de manera legal aquí en los Estados Unidos. También usted puede tener una licencia de conducir. Esto es muy bueno. Si se fijan, esto es una importante oportunidad. No lo dejo de decir, creo que ya lo he repetido en reiteradas ocasiones en este video. ¿Y por qué yo hago tanto hincapié en el mismo? ¿Por qué? Porque, de hecho, si usted se fija y entra de manera irregular aquí en los Estados Unidos, usted tiene en cierto punto que enfrentar muchas vicisitudes en cuanto al sistema porque hay muchos inmigrantes que dicen es que yo me siento atado de pie y mano porque una persona que está ilegal en los Estados Unidos no puede hacer cosas que una persona legal sí puede hacer. Entonces, si usted entra con este permiso, usted tiene esa oportunidad de trabajar de manera legal con un permiso de trabajo porque a usted se lo van a conferir. ¿Sí me entienden en ese aspecto que yo se lo estoy diciendo? Entonces, así que analice la situación antes de usted tomar una decisión errada y venir de forma irregular a este país. En un último punto voy a establecer entonces ¿cómo se hace esta petición? ¿Cómo se tramite este procedimiento? Bueno, el procedimiento está disponible a partir pues desde el 6 de enero del 2023 de este año en curso. Usted hace la petición I-130A la presenta el patrocinador. Vuelvo y reitero, el patrocinador es quien hace la petición, la presenta ante el USIS Department cuando el USIS Department recibe la petición entonces si las cosas van marchando bien el beneficiario va a recibir una notificación por correo por parte del Departamento de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos en donde le va a requerir que complete una serie de informaciones una vez que el beneficiario ha recibido ese correo para que complete las informaciones pertinentes entonces si todo sale bien y lo llena la persona va a recibir un permiso de entrada aquí a los Estados Unidos es decir como una autorización de viaje para que entre aquí a los Estados Unidos ojo que tiene que cumplir a la llegada con una serie de inspecciones que se les van a realizar y aquí destaco también otro punto importante en el que es por ejemplo si usted se le hace una inspección a la hora de que usted llegue el CBP le hace esa inspección y ve que usted constituye como una amenaza para los Estados Unidos entonces no se le va a permitir la entrada y usted va a ser devuelto a su país de origen entonces la petición no tiene ningún costo es totalmente gratuita tenga mucha cuenta con las estafas de que le cobren algún feed por esta petición se hace completamente online señores no tiene que hacer nada en papel usted somete este procedimiento de manera online por ante el departamento de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos así que si usted tiene algunas dudas déjenoslas aquí en los comentarios y nosotros con gusto le vamos a responder de hecho también si usted considera que este video es importante compártelo con todas aquellas personas que necesiten escuchar esto tan novedoso porque de verdad es que yo me siento tan feliz de que se haya abierto esta gran oportunidad para una gran comunidad latina yo quiero decir algo muy interesante antes de pedirme y es que señores son 30.000 parol que se van a dar al mes 30.000 parol al mes incluye esto también para los venezolanos 30.000 parol al mes esto es grandioso esto es grandioso porque si ustedes lo calculan al año son muchos paroles los que se van a autorizar así que esta era toda la información ahora sí ya me despido recuerden darle like a este video suscribirse activen esa campanita activenla porque así podemos seguir llegando a muchísimas más personas y quiero recordarles también de que nosotros hemos habilitado un grupo privado de whatsapp para aquellas personas que deseen convertirse en inmigrantes exitosos aquí en los estados unidos ahí estamos realizando una especie de soporte dándoles muchas herramientas a todas aquellas personas que quieran convertirse en inmigrantes exitosos vuelvo y reitero aquí dentro de los estados unidos conocer el sistema realmente cómo funciona y muchas veces hasta despejarse de esa mentalidad de que el sueño americano ya no existe porque claro que existe así que estaré con todos ustedes en una próxima edición de que el sueño